Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal, soy noticias. Náufrago, Lincoln Palomeque casi se muere en vacaciones. Uno de los actores que ha estado muy activo en redes ha sido Lincoln Palomeque, pues más allá de sus lujosos viajes o aventuras que ha vivido con amigos y familiares, también ha mostrado sin miedo al que dirán algunos momentos angustiantes que le ha tocado vivir y que casi no le dejan disfrutar del inicio del 2023. Y es que en sus recientes publicaciones se puede apreciar a Alex de Carolina Cruz deleitándose con los paisajes naturales de Estados Unidos, pero pese a que la estaba pasando muy bien, mientras estuvo en medio del mar sucedió algo imprevisto, se quedó varado por un largo tiempo y esto le generó a él y sus acompañantes mucho miedo, tanto que no dudó en registrarlo en sus redes, para así sentirse aún más apoyado por sus fans quienes ahora le piden que explique que fue lo que realmente pasó con la embarcación en la que estaba tomando un paseo que casi termina en desgracia. Después de estar varados en la mitad del mar, llegamos. Ese fue el mensaje que escribió el actor en sus historias de Instagram, causando así mucha preocupación entre sus fieles fans quienes no dudaron en darle palabras de apoyo y estar pendiente de un feliz desenlace. Con esta situación angustiante que le tocó vivir a Lincoln Palomeque queda demostrado que él sintió la necesidad de comunicarle a sus seguidores que algo no estaba bien, pero lo que más le angustió es que este incidente ocurrió ya entrada la noche, sin embargo, obtuvo una rápida respuesta y por eso logró contar parte de su experiencia en redes, pero ya muchos desean que este cuente en detalle qué fue lo que pasó y por qué llegó a temer por su vida. Estas vacaciones que se está tomando el actor también fueron muy oportunas para que él pudiera ver a sus hijos, ya que su ex se encuentra también de paseo por tierras estadounidenses. Incluso, hubo quienes desearon que este reencuentro les permitiera acercarse nuevamente para ver si se da una reconciliación, sobre todo por el bien de sus pequeños. Si te ha gustado el contenido de este video, te invito a que te suscribas a Soy Noticias, active todas las notificaciones, y estés al tanto de la mejor información.